el truco para colocar el símbolo menor o mayor consiste en comernos al número más grande acá cuál es el más grande este de acá es el más grande verdad porque porque tiene una dos tres cuatro cifras en cambio acá solamente tiene uno dos tres así que como él es el más grande lo comemos o sea viene este símbolo ahora por acá de la misma manera cuál es el más grande a ver acá hay uno dos tres cuatro cifras acá uno dos tres cuatro también hasta ahí van igual acá comienza con siete acá también hasta ahí van igual viene ocho viene ocho hasta ahí van iguales ahora viene acá cero y acá uno allá pero como uno es más grande que este cero entonces este número es más grande y como es más grande lo comemos así que viene este símbolo ahora por acá uno dos tres cuatro cifras acá uno dos tres cuatro cifras también hasta ahí van iguales acá hay un uno acá también hasta ahí van iguales viene seis viene seis van iguales cero por acá cero por acá van iguales acá siete y acá seis ganó el siete verdad porque siete es más grande que seis así que este es el más grande así que lo comemos siempre comemos al más grande así que este es el símbolo y listo para buscar otros temas aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio